Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal a una nueva noticia de Pokémon para Switch que lo dije en un vídeo anterior, madre mía como estamos con los vídeos En fin, el Pokémon de Switch podría estar, bueno, estaría más cerca de lo que esperamos Cosas buenas Bueno, aquí vemos a la gente, sus bebés, sus niños pequeños El cartel de Pokémon Ultra Sol, Ultra Sol, Ultra Una Y el equipo de creadores, que han quitado toda la silla y la mesa y esa del me encantaría tenerla Para hacerse esta foto Puede que esta gente sea toda, este señor disfrazado de Ash O de Satoshi Puede que toda esta gente sea, haya Ash, sean los creadores de, sea Game Freak Todos estos sean de Game Freak Este es el director de Pokémon Ultra Sol, Ultra Una Un nuevo, un joven Aquí hay bastantes, veo a dos señoritas con alergia Podemos agrandar No podemos agrandar la imagen En fin, bueno Algunas dice, el Pokémon de Switch estaría más cerca de lo que esperamos Cosas buenas que puede que salga ya a la venta O un teaser, un trailer, algo Cosas malas Yo todavía no tengo Switch Y todavía no sé cómo se puede capturar la Switch a la tele o al ordenador Lo tendría que conectar al ordenador Ojalá, si tengo HDMI, lo puedo conectar Supongo que sí En fin, vamos a leer la noticia Son un par de barrafos, ya veis que son bastante cortitos Aquí podemos dejarlo Perfecto, sí Dice, originalmente anunciado para 2018 o más adelante El Pokémon previsto para Nintendo Switch Estaría cerca de anunciarse formalmente Y fijar su fecha de salida para este mismo año Según ha dejado caer la conocida Insider Emily Rogers En los foros de Resetera El pasado fin de semana Aunque no sea una información nueva Estando a las puertas del E3 Siempre viene bien contar con las informaciones de una fuente fiable Como la que nos atañe Que es esta Vale, siguiente Quiero aclarar lo que he dicho así como lo que no he dicho Explica Rogers Tengo la certeza de que hay un juego de Pokémon que llegará a Switch A finales de año Un RPG y tendrá al menos dos ediciones No he especificado si se trata de una entrega troncal Sería la octava generación O la cuarta o alguna reedición Porque Pokémon Rubio Mega y Fácilo Alfa Son de las entregas troncales De la rama principal Pero son Son reediciones de juegos antiguos Un spin-off O sea, una entrega troncal Una nueva entrega Octava generación Un spin-off Pokémon Mundo Misterioso Ranger Pokémon Rumble Pokémon Shuffle ¿Qué más? Pokémon Dash Pokémon Pinball Un remake Que es una reedición De generaciones anteriores O de la octava generación La insider concluía Claro, no la entrega La insider concluía Indicando que el anuncio No está tan lejos A ver qué es lo que es Si esta gente considera que algo no lejos son cinco meses Pues es algo lejos Algo no lejos es que depende del concepto que tengan cada uno de lejanía Por ejemplo Para mí Las pruebas físicas del trabajo Es el 1 de junio Estamos a una fecha No está tan lejos Está lejos Pero no está lejos Por ejemplo Si estoy grabando esto el día 15 Porque tengo la camiseta De otros vídeos Pues a lo mejor lo grabo todo del tirón Y no A lo mejor Claro Es que depende del concepto Cada uno que tenga de lejanía En fin Vamos a seguir Esto es por aquí Seguimos Seguimos Por aquí yo creo que está bien Como de lejos exactamente estaría este anuncio Lo que he estado diciendo De acuerdo con ZugeX Otro administrativo de Resetera Y una importante fuente de información de la industria Podría ocurrir antes incluso del E3 Antes del E3 Nada nuevo para la franquicia Pokémon Por lo que podríamos tener Nombre y fecha Y primeros detalles Muy pronto Hombre Para eso que hagan un Nintendo Un mini Un mini Un mini directo de Nintendo Bueno Un mini directo de Pokémon Como el que hicieron hace Un año O dos O por ahí era En fin Joder Para anunciar cosas O un nuevo directo de Pokémon O sea Nuevo de Pokémon Y lo enseñan En 30 segundos Yo quisiera Hola Bienvenidos a este nuevo Nintendo Este nuevo Nintendo Direct En el que vamos a presentar Las novedades de Pokémon Y ya empieza la música Y un logo Y cosas así Pues a lo mejor Eso da para un minuto 30 O incluso menos Como era de esperar Nintendo no ha dado Ninguna pista oficial Pero Game Freak Si Kunichi Masuda Compositor y director De la mayoría De las entregas Troncales Desde Rui y Zafiro Comenzó a levantar Las expectativas Las expectativas De los aficionados La semana pasada ¿Cuántos de vosotros Tenéis una Nintendo Switch? Preguntaba el público Japonés En un evento Quien aún no la tenga Que la vaya comprando De alguna forma Tengo que Si alguien sabe Cómo conectar En una Nintendo Switch A un ordenador Por favor Que me lo diga Por favor Que me lo diga Porque vamos Es que Tengo en el banco Tender 5000 euros Por ahí Ah una cosita El dinero que yo gano En trabajo Y eso No es para mí Es para la familia Es mío Pero es para la familia Por si tienen que comprar Un coche Un coche Para irse de vacaciones O algo Está ahí Veramos Tengo 5000 euros Y algo más Creo que Llegaba a 7000 Luego por ahí En fin Si alguien sabe Cómo conecta Ah mira Esto no lo he visto Esta va de Dean Rock Rainbot Este va de Satoshi Esta gente Tiene mascarilla Esto es un bebé Este Yo creo que Lo han metido Por ordenador Este señor Junishima Suda No lo veo Es que hay mucha gente Tendría que estar El cartel Este Tendría que estar Aquí La cámara Parece que estar aquí Este señor Este Este es Junishima Suda Este está mirando Este aquí En fin Espero que os haya gustado El vídeo Y que os hais Darle a me gusta Suscribíos Y todo eso Que no lo digo Porque lo dejo Para el vídeo Para el vídeo Que estoy añadiendo Recientemente Al final Suscribíos Darle a me gusta Dejar comentar Suscribíos Para más Compartir el vídeo Por WhatsApp Línea de Tele Instagram Twitter Etcétera Nos vemos en este vídeo Importante ¿Alguien sabe Cómo conectar Una Nintendo Switch A un ordenador? Bueno Ahora que habéis visto El vídeo Queridísimos hijos de puta Es hora de que le deis Al botón de me gusta Al compartir Al suscribirse Y que dejéis Un comentario Ya que no os cuesta nada Son 5 segundos ¿Vale? Os lo espero Venga Adiós